La verdad que este juego esta re bien hecho, la verdad, no tengo ninguna pica yo. No hay lag, esta bien optimizado, es barato. Pero es tan barato. Los DLC no son carísimos. Uh, me pegó en la gaza. 2 o 3 dólares por la DLC. Bruno dijo la cola clave y pegó en la gaza. Está bien de ping, no tenes mucho. No, recién me pegó un micro lag. Una pepita de lag. Un macro lag. ¿Quién esta en el arco? Bruno. Aquí los pibes. Un poco nada más porque encima te hicieron pelota el auto. No, hijo de puta. ¡Ah! ¡Ay, hijo de puta! ¡Pip! No, que torcido. ¿Esa? Que punteadita. ¿Qué onda con esa? La punteadita. La punteadita. What the fuck? ¡No hay! ¡Qué loco de fantasma que vuelan! ¡Te va a volar, está muy bueno! ¡Te va a volar! ¡Uy! ¡Perdón, Bruno! ¡Ay, ay, ay! ¡A mí me cuesta calcular! ¡Ale, Bruno! ¡Siempre! ¡Ay, pensé que iban a pegar con más ganas! Yo estoy re perdido en este momento Dale palanga Ya no me meto Ahí está Dale Bruno Dale Bruno Bueno por suerte eso está No, pero ¿Cómo le vas a agarrar así? Vengo pegando todo el Cohetazo Ya me tiro para adelante para pegarle al arco Claro Lo que sea que es la turbina Hijo de puta Ay, mirá como la tocó justo Yo la tenía re despejada y me re chocaron a mí Creo que te chocé yo No, ah sí, mirá vos Bien Bruno, tácticas de juego No te olvides de darme la plata Uy, 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 uy Es mía Es mía, es mía, es mía Es mía, es mía Es mía Dije Esa Papá Lástima que en la segunda no puesta Saqué Mirá la increíble que sacó primero Porque esa iba al arco Esa de ahí Iba al arco Pero ya en la segunda no puedo Pasa que Pablo también Se tiró Pablo se quedaba Me tiré para tratar de destapar esa que tapaste vos Eh, vayan Eh, vayan Ah, no tengo nitro, la puta madre Ah Queda acá, vale Palito, si querés volvés Si querés, eh Quiero volver, pará que... Quiero despegarlo una vez Si, 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 si Comen, si, si O si ustedes ven que va viniendo para acá Yo pongo el... Ah, y es bueno que la agarra a ustedes Ah, va al arco Oooo Oooo Si, bien, palito Yo me quedé mirando todo de lejos A ver, a ver, a ver la repetición de cerca Porque... Mirá de dónde fue Jejejeje Se la metió él Se la metió él Se la metió él en contra el gol Eh, otra vez tengo que ir yo, what the fuck Me tengo que... Me tengo que... Me tengo que... Ah Está bien que hice bien el papel acá Cuidando el arco, todo lo que quieras, pero... Ya me pasa Bueno, la tengamos... Hay que... Hay que tener ese freno Acá... Uy, 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 uy Ay, joder No la termino mejor Eh, what the fuck Estaba en una posición horrible What the fuck ¿Le había sacado yo? No, cómo le derrimo a esto ¿Qué pasó amigo? ¿La tenía sacada? ¿Qué pasó amigo? Ahí está Bruno Ahí está Bruno Bueno, debería de quedar alguna vez, pero no... No pasa que... No puede ser, boludo Atacan así, sofocante, terrible Vale que le va a quedar para el arco esa Ahí está Voy yo Dale, dale, dale Vamos, vamos, ya fue Queda un minuto ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Se lo gustó, boludo! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Ya se lo sacan la línea, boludo! A ver... Es que la... Es que la... ¿Qué miras que es? A ver... Como que la bloqueó Pero se le metió cuando la bloqueó, mirá No, ya estaba dentro Ay, boludo, la red sacaba No, ya estaba dentro La red sacaba, si no... Un poquito más atrás no la sacaba ¡Vale! ¡Vale! Es tuyo, Maxi Vale, vos ¡No! ¡Eso no puede ir al arco! ¡Claro! ¡Qué golazo, boludo! ¡Eso no puede ir al arco! Pensé que se iba afuera Es que se hace la... Mirá, ya se la moví ¡Está aquí justo! ¡No te puedo creer, boludo! ¡No! ¡Fue un brazo! No, no digo que no No digo que no Pero no te lo puedo creer Increíble, boludo En un despeje ¿Hacer eso? En un despeje Bueno, en un... En un... En un pelear la pelota, vamos a llamarlo En un pelear la pelota En un pelear la pelota En un pelear la pelota Sí, por eso Pero... Es impresionante, boludo Ah, pasé Ese pesaporte me suele mal ¡Ahhh! 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 ¡Qué pelotudos! ¡Toma! ¡Ahhh! ¡Le pego horrible! ¡Muy bien, Ivaldo! ¡Muy bien, Ivaldo! ¡Muy bien, Ivaldo! ¡Muy bien, Ivaldo! ¡Le arremamos siempre! ¿Cómo es salir? División 2 División 5 estoy yo ¡Muy bien! ¡Muy bien!